qué onda gente yo soy carol y sean bienvenidos a este canal bueno pues lo prometido es deuda y por fin les traigo a pochita en versión llavero por eso está chiquito pero sí amigos está súper sencillo muy sencillo diría yo creo que lo único complicado sería hacer las piezas porque son pequeñas pero como siempre les digo amigos ustedes pueden utilizar el tamaño de pesa que ustedes quieran y ya saben que el número de piezas que vamos a necesitar se los dejo en la cajita de descripción al igual que el tamaño de pesa que utilizo en el caso de que lo quieran hacer igual y también te invito a que si te gustó el vídeo les like comentes y compartes para que le llegue a más personitas y también a que te suscribas en el botoncito que está acá abajo dice suscribirse y activar las campanitas para que youtube te avise cuando yo suba nuevo vídeo gracias amigos vamos a empezar con pochita bueno gente pues para hacer a pochita empezaremos haciendo una base de cuatro piezas nos uniremos así normalitas ahí están viendo de esta manera ahora haremos un aumento para eso colocaremos solo las piezas de esta manera esta vez no pondremos una pieza en medio para no gastar tantas piezas ok eso sí amigos vamos a necesitar poner pegamento para que no se nos boten las piezas porque cuando lo hacemos así tienden a salirse las piezas vamos a tener algo así ahora colocaremos un nivel más normal o sea colocando una pieza en dos puntas más bien una punta en cada bolsillo se lo voy a colocar y ahorita vuelvo y aquí ya lo tengo amigos debemos de tener ahí perdón ocho piezas ok ahí las pueden ver ahora de nuevo haremos otro aumento y haremos lo mismo que hicimos anteriormente solo colocar las piezas de esta manera sin colocar una pieza en medio así en todo el nivel hasta tener 16 piezas y bueno pues ahora lo siguiente que haremos será colocar ocho niveles más igual de 16 piezas yo lo que hago amigos es que por ejemplo si me faltan que 10 niveles divido 10 piezas si me faltan en este caso 8 divido 8 piezas aquí ya las tengo no entonces por ejemplo tomo una de estas cuando voy poniendo un nivel aquí va el primero y ya el resto del nivel lo termino de llenar con el resto de las piezas que tengo de este lado ya cuando termino el nivel de nuevo tomo una pieza de estas y de nuevo relleno con estas de acá así para ir sabiendo cuántos niveles voy haciendo así que voy a colocar los ocho niveles amigos y ahorita vuelvo una vez colocando esos ocho niveles de 16 piezas tendremos algo más o menos así y bueno amigos si lo quieren hacer llavero igual que el mío lo único que van a tener que hacer es antes de cerrar esta parte de aquí teniéndolo de esta manera contaremos cuatro niveles hacia abajo una dos tres cuatro y colocaremos un alambre perdón y colocaremos un alambre en la parte de aquí ok yo no lo tengo aquí en la mano pero imagínense que lo colocamos por ahí una vez que ya lo tengamos por aquí y ahí ha entrado por acá abajo vamos a hacer la parte de abajo así como ganchito para que se atore ok una vez que se atore pues ya vamos a tener como ya abrito ok igual se lo voy a mostrar un poco más o menos con la figura ya terminada ahora ahora sí ya cuando pusieron ese alambrito para hacerlo ya veron podemos continuar y para el siguiente nivel pondremos una pieza de manera normal y el resto del nivel pondremos piezas que tomen tres puntas esto para ir cerrando la figura ahí pueden ver la pieza normal y el resto tomará tres puntos y ya para terminar el cuerpo del personaje amigos colocaremos un nivel más de manera normal esto significa que sólo tomarán una punta en cada bolsillo yo se lo voy a colocar y ahorita vuelvo y listo amigos una vez colocado el último nivel cerramos aquí un poco ok solo apachurrando de esta manera así para hacer las patitas del personaje tomaremos tres piezas de naranja pondremos dos y encima de estas dos colocaremos una que va a tomar las cuatro puntas dos puntas en un bolsillo y las otras dos en el otro de esta manera así haremos tres más para en total tener las cuatro patitas ok las últimas tres piezas que nos quedan de color naranja son para la colita así que sólo las vamos a unir de esta manera y listo esta ya sería la colita de pochita para hacer la sierra vamos a tomar seis piezas de color negro las uniremos de esta manera así normal y haremos otra igual que también sea de seis piezas después haremos otra que sea de color gris y que también tenga seis piezas para unirlas estas tomaremos dos piezas de color negro las pondremos así en las orillas colocaremos las que llevan de color negro de esta manera la misma de acá y en medio irá la de color gris de esta manera para unir esta parte sólo colocaremos dos piezas más de color negro de esta manera y esta ya sería la sierra esta la vamos a colocar por aquí más o menos obviamente centrándonos con lo que sería el alambrito del llavero ok si es que lo hacen llavero si no pues colóquelo donde quieran pero si sí pues fíjense que esté centrado ahora ¿qué más falta hacer? para hacer la agarradera de la parte de acá atrás vamos a tomar tres piezas de color negro esta lata no sé cómo la hice amigos pero la hice ahí más o menos ahí picándole ¿no? lo que hice fue que tomé una pieza de color negro de esta manera encima coloqué una de esta manera así ahí pueden ver nada más coloqué ay perdón esta pieza así y coloqué la otra igual mentira la coloqué así perdón amigos es que como les digo no sé cómo la hice así se mira un poco rara la forma amigos pero como les dije en nota no sé cómo la hice el punto es que hice algo más o menos así y ya nada más recorté en la parte de arriba igual ahorita se las voy a mostrar ya terminada la figura ¿ok? porque si ni yo sé qué rayos hice para la parte de atrás igual si quieren solo pueden hacerla con papel y ya amigos para que no sé para que no sé ¿cómo se dice? no se ratifiquen en tratar de hacer algo muy bien ¿ok? podrían hacerle algo así y ya nada más recortarlo o no sé y para la agarradera donde está la colita de color negro o sea ya sé que les dije que esta era la colita junta aquí pero también va la parte que va de color negro ¿no? entonces para esa lo que hice que también fue algo raro fue tomar dos piezas de color negro de esta manera las uní así y en la parte de abajo ya nada más puse una pieza así y ya las pegué ahí pueden ver es como un triangulito y en la parte de aquí abajo nada más le pegué un un pedacito de papel una tirita para que ya se hiciera como la agarradera ¿ok? como les digo igual ahorita les voy a mostrar como la hice para que les quede un poquito más claro ¿ok? ya la última agarradera que es la que va en la parte de acá arriba pues solo vamos a unir el resto de piezas que nos quedan que son 14 piezas las vamos a unir así normal y también se las colocaremos en la parte de acá abajo también centrándonos con la parte de donde está el llavero ¿ok? si es que lo hacen llavero y solo lo pegaremos así ahorita en el llavero que les voy a mostrar van a ver que lo hice diferente pero como les digo está complicado así la manera que lo hice al igual que las cositas que les acabo de enseñar así que preferí enseñárselos así nada más ¿ok? ahora una vez que peguen ya todo en su lugar que le hagan las patitas le peguen la sierra una vez hay un cabello perdón una vez que peguen la sierra amigos y tengan la parte del llavero ya va a ser súper fácil saber dónde van a pegar cada cosa ¿ok? o sea súper fácil saber una vez que peguen todo en su lugar amigos nos debe de quedar algo más o menos así si se fijan así me quedó pochita a mí como les dije esta parte de aquí de la de esta agarradera neta no sé cómo la hice amigos no me acuerdo pero ahí más o menos están viendo ¿no? creo que esta pieza ahí va así esta creo que va así abajo y esta nada más va así acostada y ya recuerdo que lo recorté nada más como les digo no me acuerdo cómo la hice por eso preferí hacerlo más así esta parte es la que les digo que está complicada pegarla puse dos piezas así y luego otras dos piezas así y ahora más aquí arriba le puse estas pero está más fácil así la otra manera que se las enseñe a hacer y bueno pues aquí está la otra cosita de la culita la culita va a ir acá ahí ven siempre cuidando que todo esté centrado sus patitas y la sierra y pues ya solo quedarían los detalles y pues bueno amigos esta sería mi versión de pochita en llavero espero que me hayan entendido amigos porque ni yo me entendí en cierto sí, sí me entendí amigos así que espero que ustedes también me hayan entendido y bueno esto es lo que les decía del llavero nada más antes de terminar el nivel contar cuatro niveles hacia abajo poner el alambrito que en mi caso pues ahí está hacer que se atoren la parte de abajo y ya ya nos quedaría listo para hacerle su su para hacerlo llavero y pues nada amigos eso sería todo espero que les haya gustado mi versión de pochita muy simple la verdad creo y pues nada yo me despido así que sin nada más que decir bye y Gracias por ver el video.